Bien, habréis notado que en el videotutorial anterior 4 hay un pequeño corte, corte brusco, y es porque ya se pasaba un poco de longitud, lo mismo que sucedía con el videotutorial 3, y en este, que es el último dedicado al comando ls, list subdirectory, pues vamos a ver algunas opciones para indicar qué información se visualiza. Entre ellas vamos a ver menos g, minúscula, menos g mayúscula, menos h, menos i, menos l, menos n, y menos s. Bien, vamos a empezar por la menos l, que es la más utilizada, y porque alguna de las opciones que veis aquí se ponen de manifiesto en el formato largo o cuando la opción l está habilitada. Bien, vamos a empezar colocando ls menos l para ver el formato largo de qué costa. Bien, aquí tenéis, perdón, aquí tenéis el formato largo en el que, al contrario que en el formato corto, que sí que en cada columna hay un elemento, pero en la representación, como veis aquí, hay varias columnas, aquí no, aquí en el formato largo, se reserva una fila para cada información o para cada elemento de ese subdirectoryo. Por ejemplo, vamos a señalar uno, este fichero, el r60.pdf, tiene esta línea de información. Bueno, ¿qué es lo que significa cada una de estas líneas? Vamos a ampliar un poco la pizarra para que tengamos más sitio donde escribir y vamos a copiar estos valores para ver qué significa cada uno. Hay al principio un guión, después una r, una w, un guión, una r, dos guiones, una r, dos guiones. Bien, ¿qué significa todo esto? El primer carácter va a indicar el tipo de fichero. Y el tipo de fichero, ya hemos visto un comando para averiguar qué tipo de fichero estamos, eso lo vimos en un videotutorial anterior, el comando era file, y si pongo file r60.pdf, pues me aparece que es un pdf document, versión 1,3, es decir, nos dice el tipo de ficheros, y si le damos stat r60, que es la información que viene en el inodo, o sea, en el número de inodo, aparecerá que esto es un fichero regular. Cada tipo tiene un carácter para representarlo. El fichero regular se representa con un guión, es decir, que este sería el fichero regular. Pero después hay más caracteres, por ejemplo, la b indica un fichero especial de bloques, la c un fichero de caracteres, la l un enlace, tenéis aquí un ejemplo, tarea es un enlace a tarea 5, veis que hay una l aquí, después tenemos el d para el directorio, tenéis un ejemplo aquí, tarea 5 es una d inicial, y nos queda por ver los sockets, que se representan con una s. Vamos a poner algún ejemplo aquí, si ponemos stat tarea 5, veis que aparece aquí la palabra directorio, eso también lo podemos ver, como hemos visto en el listado largo, simplemente con esta de que aparece. Un ejemplo de socket, pues un ejemplo de socket podría ser este que voy a ponernos aquí, que es, como veis, es un tipo de fichero socket. Un ejemplo de fichero de bloques, pues lo tendríais en, una partición del disco duro, sería un dispositivo de bloques, como veis aquí, un fichero especial de bloques. Bien, la diferencia entre un fichero especial de bloques y uno de caracteres es que el fichero especial de bloques lleva la información en grupos de bytes, generalmente en los discos duros de 512 en 512. Sin embargo, el fichero especial de caracteres manda los, o trabaja con bytes individuales. Un ejemplo serían los terminales. Si ponemos en lugar de devsda, tti y un número, por ejemplo el 2, veis que es un fichero especial de caracteres. ¿Vale? Si tiramos un ls a ese fichero, en formato largo, ponemos devtti2, aparecerá primero un color para diferenciarlo y una c para indicarnos que estamos ante un fichero especial de caracteres. Si hiciéramos lo mismo con el sda1 que hemos visto antes, pues aparecería la letra b que ya os he indicado aquí, que sirve para diferenciar los ficheros especiales de tipo bloque. Resumiendo, la primera letra nos indicará el tipo de fichero al que estamos, que podemos también averiguar con el comando stat. Bien, los tres siguientes caracteres se utilizan para ver los permisos del propietario, del propietario del elemento. El propietario. Los tres siguientes se utilizan para los permisos de aquellos usuarios que pertenezcan al grupo propietario y los tres siguientes a los otros, o sea, al resto de usuarios que ni sean el propietario ni pertenezcan al grupo. Las letras que aparecen ahí, la R viene de READ, y por lo tanto tenemos permisos de lectura, o en el caso de directorios, para listar el contenido. W viene de la palabra WRITE en inglés, que indica escritura, si podemos modificar el elemento, en el caso de directorios, podemos modificar el contenido del directorio, agregando elementos, borrando elementos. El guión indica que no hay ningún permiso, y aparecerán también otras letras, la X, para ejecución, en el caso de que sea un fichero ejecutable, o en el caso de que sea, estemos hablando de directorios, para poder acceder a ellos, con el comando que ya conocéis, que es cd. Todos los directorios, generalmente tienen activado la X, porque sería absurdo, no poder acceder al directorio. Vamos a hacer un ls menos l, de nuevo, y veréis que los directorios, tienen activados la X, en todos los grupos, tanto el propietario, como el grupo propietario, como los otros. Sin embargo, los ficheros normales, no tienen por qué, tener esa X activada. Solamente lo tendrán, aquellos que sean ejecutables. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, de un script ejecutable, que sí que tiene la X activada. Esto lo veremos más en profundidad, cuando veamos los permisos, de un elemento, incluyendo los permisos especiales, de los que no hemos hablado aquí. Bien, esa es la información que proporciona, este campo, que tenéis aquí. Bien, la siguiente es un numerito, que nos indica, el número de enlaces duros. El número de enlaces duros, es las referencias, que hay a ese elemento. Habrá muchos elementos, que tendrán un 1, eso significará, que solamente se encuentran, en este directorio, y no hay ninguna referencia, a él. Pero hay otros, por ejemplo, que tienen muchos enlaces, porque hay otros elementos, que hacen referencia, a ese elemento. En este caso, por ejemplo, programas, tiene 8 referencias. Lo siguiente, el siguiente campo, es el usuario propietario. El usuario propietario, aquí en este caso, es August, y el grupo propietario, que es lo que le sigue, también es August. En algunas distribuciones, de Linux, cuando se crea un usuario, se crea automáticamente, un grupo, con el mismo nombre, con el mismo login. Sin embargo, hay otras distribuciones, de Linux, que no siguen esta filosofía, y que, cuando se crea, un usuario nuevo, pues aparece, un grupo genérico, generalmente se llama, users, en el que, incluimos a ese usuario. En el caso, de encontrarnos, ante ese tipo, de distribución, pues aparecería ahí, en el formato largo, en este caso, August, y seguido de users. Bien, también podemos ver, esta información, numéricamente. Todos los usuarios, y todos los grupos, tienen un número. ¿De acuerdo? Pues podemos, ver eso, si utilizamos, la opción, N, junto con la de formato largo. Fijaros, que han desaparecido, los nombres, ya han aparecido, números. El, número del usuario, August, es 1000, y el número, del grupo, August, es también 1000. ¿De acuerdo? Bien. para que pongamos, otro, vamos a hacer otro, otro, otro directorio, por ejemplo, etc. Y veréis que ahí, todos los números son cero, porque ese es el, el número, del usuario, root, o administrador del sistema. Si quitamos la N, lo comprobaréis, que aparece, root, root, que es, el usuario es root, y el grupo es root. Vale. Después, aparece un campo con los bits del elemento. Por ejemplo, resistencia térmica.pdf, tiene exactamente 36.085 bytes. Si queremos ver esta información, de una forma un poco más, interesante, o más, adecuada, a nuestra manera de, de verlo, tenemos la opción de poner, el, modificador, H, de human, y esto nos presenta, la información, en cash. En cash, entendiendo por K, la equivalencia de 2 elevado a 10, o sea, 1024. ¿De acuerdo? Vale. Si pusiéramos, no está indicado aquí en la lista, pero si pusiéramos, en lugar de H, minúscula, pusiéramos H mayúscula, en este caso, no, no, tiene ningún efecto, porque no funciona bien esta opción aquí, pero si pusiéramos la equivalente larga, que sería SI, veríamos todo en CAS, pero un K un poco diferente, esa K indica, 1000, y por eso hay una pequeña diferencia, entre, la ocupación aquí, de los directorios, estos de plantillas, programas, que tienen 4 con un K, en el caso de utilizar, esa opción, larga, y, la diferencia con respecto a utilizar la H de UMAN, que utiliza 4, en lugar de 4 con 1, ¿de acuerdo? Es decir, 4, CAS, utilizando 1024, si multiplicáis 1024 por 4, os dará, 4096, ¿de acuerdo? que eso son 4K, si utilizamos, estos múltiplos, y aproximadamente, 4,1K, si utilizamos, los múltiplos, de 1000. Esa es la pequeña diferencia. Bien, de todas maneras, yo estoy más acostumbrado, a trabajar con, potencias de 2, y por lo tanto, prefiero, la opción, menos H minúscula, que es la que os he colocado aquí. Bien, lo siguiente, que aparece después del tamaño, es la fecha. La fecha, vamos a hacer un, un listado largo, en otro directorio, no en el personal, para explicaros una cosilla. Fijaros que hay dos formatos de fecha. Hay un formato, por ejemplo este, que indica el mes, enero en este caso, el 31, que es el día, 31 de enero, y la hora y minuto, la de modificación de este componente, o de este elemento. Sin embargo, hay otros en los que viene el mes, el día, pero se sustituye la hora y el minuto, por un año. Eso sucede cuando, el elemento es muy antiguo, que tiene más de seis meses. En el caso de que sea un, un elemento moderno, se sobreentiende el año. Por ejemplo, este enero del 31, es del año, en curso. ¿Vale? Bien, eso es lo que quería indicaros, en cuanto a la fecha. Después veremos, que hay tres diferentes maneras, de indicar la fecha en Linux. Bueno, en realidad cuatro. Pero eso lo veremos después. Lo siguiente, es el nombre. Por ejemplo, si vamos otra vez, al directorio personal, y damos el formato largo, veréis que hay un caso especial, en el nombre, que es los enlaces. Los enlaces simbólicos, aquí viene el nombre del enlace, guión mayor que, para indicar una flecha, y a dónde apunta. En este caso, al directorio tarea 5. Hay un modificador aquí, que lo tenéis, también indicado, en esta parte, que nos permite, indicar el lugar de, información sobre el enlace, en este caso, estamos dando información en enlace, mirad aquí la L, de link, enlace, podemos también, de referenciar, este enlace simbólico, y dar información, sobre el elemento al que apunta. Si yo le pongo L mayúscula, que es la opción indicada, fijaros que, esa tarea, la tarea de aquí, ha desaparecido el L, y se ha convertido en una D, porque ahora estamos dando información, de tarea 5. Si comparáis esta línea, con la de abajo, veréis que es exactamente idéntica, porque ahora está dando, la misma información. Es decir, en lugar de dar información, sobre el link, sobre el enlace simbólico, está dando información, de el sitio al que apunta. Vale. Eso lo podéis poner, de manifiesto aquí. Interfaces, era un enlace, pero aquí está, referenciando, el elemento al que apunta. Fijaros que ha cambiado, hasta incluso, el propietario, del grupo propietario, porque interfaces, apunta, a un elemento, propiedad, de root. Si volvemos a hacer, el listado largo, sin la L, comprobaréis, que esto está apuntando, a etc. Newer interfaces, que es un, elemento, de configuración de redes, y que, cuya propiedad, es del usuario, administrador, o root. Bien, vamos avanzando, vamos a, a ver ahora, algunos modificadores, en cuanto al fichero, a este formato largo. Lo primero que podemos, indicar, es que, aparte del formato largo, nos indique, el inodo, que no aparece por defecto. Eso se consigue, con la opción, I. Bueno, deciros que las opciones, las estoy agrupando, en realidad, podría ponerse, menos, o guión, L, guión, I. Funcionaría bien, pero, también, está la forma comprimida, de poner, LI, y eso significa, que le estoy dando, al formato largo, y añadido a ese, el formato, para que no presente el icono. El icono, perdón, el inodo. Entonces, antes del campo, que indicaba, tipo de fichero, y permisos, aparecerá un número, este número, es el número, de inodo, asignado a ese elemento. Bien, vamos a señalar este, y veréis, que esa información, también, la proporciona, el comando, ese que conocéis ya, del stat, porque, esa es la forma, ese comando, lo que hace, es extraer información, de la tabla de inodos, para ese elemento. Si os fijáis, en este, en esta información, que tenéis aquí, aparece, la información, toda la información, que hay, y hay una de ellas, que es, nodo, y, o inodo, en el que, el número, coincide, con el que se presenta, en la, en el listado largo, cuando ponemos la opción, y, lo veis, ¿no? Bien, aquí hay más información, evidentemente, y entre esa información interesante, la vamos a utilizar después, están, las diferentes fechas, de ese, elemento. Fecha de acceso, fecha de modificación, y fecha de cambio. Ahora veremos, las diferencias, entre esas tres, fechas. Bien, vamos a ir señalando, lo que vamos a, lo que, estamos ya, hemos, ya discutido, la opción human, ya sabemos, para qué sirve, la opción I también, la opción L, está clara, N, numérica, para indicar, usuario y grupo, en forma numérica, menos S, que nos quedaría por ver. Bien, esta, esta, este modificador, conviene hacerlo, o se puede, o es interesante, hacerlo, sin el formato largo, porque eso, nos presenta, la, el tamaño, pues se puede combinar, con K, con H, para que nos salga, en CAS, el tamaño, del elemento, antes de su nombre, vale, no tiene sentido, emplearla, en formato largo, ahora lo veréis, porque en el formato largo, esa información, ya viene, este cuatro de aquí, ya viene más extendida, aquí, en el, tamaño del, vale, luego, por eso os he dicho, que lo normal, es utilizarla, sin formato largo, bien, y nos quedaría, por ver, dos opciones más, que son la G, tanto minúscula, como mayúscula, y esas lo que hacen es, eh, quitar, de la presentación larga, el, usuario propietario, con la opción, menos, g minúscula, y, el grupo propietario, con la opción, menos, g mayúscula, no vais a ver la diferencia, porque aquí, el usuario, eh, y el grupo, tienen la misma, el mismo valor, pero podemos, hacerlo, de esta forma, podemos poner, el formato largo, y poner también, g, y veréis que desaparece, uno de los agus, y si ponemos, los dos, desaparecen, la información, sobre, el usuario, propietario, y el grupo, propietario, bien, que nos quedaría, por ver, vamos a borrar aquí, para dejar espacio, para poder, abrir, nueva información, vamos a poner aquí, nos quedaría por ver, cómo ordenamos la lista, en algunas situaciones, puede ser interesante, organizar la lista, en lugar, del formato, alfabético, la relación alfabética, que es la, el que se utiliza, por defecto, mirar que si pongo, ls, va así, por columnas, apuntes, capture, copia, y eso está organizado, de forma alfabética, hasta, de apuntes, a virtual boss, bien, pues, en algunos casos, puede ser interesante, conocer, o ordenar, por tamaño, vamos a hacer esa ordenación, y para hacerla, necesitamos utilizar, el, modificador, o la opción, S mayúscula, no confundirla, con S minúscula, que era para ver, tamaño, vamos a utilizar las dos, vamos a utilizar, S para ver, que nos indique, el tamaño, antes del elemento, y la S para ordenarlo, por tamaño, que os fijáis, aparece, de mayor tamaño, a menor tamaño, en este caso, habrá, algunos ceros, cuando no llegue a un K, los datos, están presentados, en K, bueno, en K, si ponemos, la opción human, veréis que efectivamente, la información, nos presenta, en K, cuando viene un 4, significa 4K, de acuerdo, vale, esta es la ordenación, por defecto, de mayor tamaño, a menor tamaño, si queremos invertirla, tenemos que utilizar, otro, otra opción, que es R, tampoco, hay que confundirla, con menos R, ya la vimos, en el vídeo anterior, que era recursiva, que, permitía, visualizar el contenido, de una rama completa, con todos los subdirectorios, bien, vamos a agregarle, esta R, y veréis que, lo que ocurre, es que, la ordenación, se hace, de menor tamaño, a mayor tamaño, esto se puede hacer, también, sin la opción, menos S, y utilizar el formato largo, utilizamos el formato largo, veréis, que, la clasificación, se ha hecho, del de menor tamaño, que es el 7, 7 bytes, hasta, el fichero, de mayor tamaño, que es 57 megas, es decir, se ha hecho, en orden inverso, a lo que es habitual, que es de mayor, a menor, eso, en cuanto al tamaño, pero, hay otra, manera, de clasificar, o de ordenar, el listado, que es, por tiempo, y ahora, sí que, conviene, conocer, los tres diferentes tiempos, que existen, de medición, en Linux, si volvemos, a dar el comando, a stat, con un elemento, cualquiera, por ejemplo, el, por qué no, el, el ejemplo, ASM, aparece, en tres, fechas, una fecha de acceso, que sería, la fecha, en la que se ha cedido, a ese elemento, por última vez, una fecha, de modificación, que es, la última vez, que se modificó, ese elemento, y la fecha, de cambio, en cuanto a, permisos, o propietario, bien, este comando, que, bueno, fijaros, que en este momento, en este de aquí, el acceso, es una fecha distinta, a la de modificación, o cambio, lo tenéis aquí, bien, si yo, edito, ese, ese, elemento, por ejemplo, con el, editor nano, y pongo, ejemplo, .asm, y le pongo algo, pues yo que sé, vamos a poner, cualquier cosa, podemos poner, pues un, para que sea real, vamos a poner, una instrucción que existe, que sería, sumar, el registro L, con el registro BL, vale, y, con control, lo grabamos, y con control X, salimos, si hacemos, la ejecución otra vez, de, stat, veremos, que la fecha, se ha modificado, aquí teníamos, la fecha anterior, que era, a las 6, 43, estos son los segundos, y estos son, los nanosegundos, y, y se ha modificado, a las 2203, fijaros que, ha cambiado, el dato, de, el, la modificación, y el cambio, bien, vamos a hacer, una, ahora, a otro comando, para modificar, solamente, eh, los permisos, eso, que lo veremos, en otro video tutorial, más adelante, pues, vamos a, vamos a comprobar, que permisos, hay, en ese elemento, en el de, bueno, vamos a, a listar, por tamaños, bueno, eso lo tenemos aquí listado, y, y, el de arriba, el ejemplo, es muy cortito, 39, y, estos permisos, son, r, w, guión, r, guión, guión, r, guión, guión, o sea, que, en, ya lo veremos, en, octal, esto sería, el, 644, bien, pues, voy a darle, un cambio, y voy a decirle, que, esos permisos, van a ser, el 664, en lugar del 644, y, vamos a ponerlo, eso lo aprenderéis, en otro video tutorial, más adelante, simplemente, para poder, modificar, la fecha de cambio, vale, vamos a, volver a ejecutar, stat, y, si os dais cuenta, ahora mismo, no se ha modificado, el contenido del fichero, pero sí que se ha modificado, el contenido de cambio, es decir, que la diferencia que hay, entre uno y otro, es que, si modificamos solamente, los permisos, o el grupo, o el propietario, de ese fichero, no se modifica, esta fecha, sino que se modifica, la del cambio, el cambio, significa, cambiar, por decirlo así, el propietario, o los permisos, de ese elemento, bien, como hay, tres formas, de, eh, organizar, el tiempo, de ese elemento, o de indicar, el tiempo, de ese elemento, la última vez, que se accedió, la última vez, que se cambiaron, permisos, o propietarios, y la última vez, que se modificó, realmente, el contenido, incluyendo, también, pues, si es un fichero, un editor de, con un editor de texto, el contenido que tiene, ese, ese elemento, pues, habrá tres formas, de ordenar, el listado, y para eso, tenemos una serie, de modificadores, por defecto, por defecto, no, lo más habitual, cuando hacemos ls, menos l, el formato largo, esta fecha, que aparece aquí, es la fecha, de modificación, vale, del contenido, si queremos, ordenarla, por este, por este, de esta forma, o por la fecha, de modificación, tenemos que ponerle, la opción, t, es decir, tenemos tres opciones, en el tiempo, menos t, sería, por modificación, menos, u, sería, el último acceso, por el último acceso, que haya tenido, y, menos c, sería, por, el cambio, el cambio, de los permisos, o el propietario, si hacemos, menos t, veréis, que por defecto, se ordena, desde, lo más moderno, que, evidentemente, será, este elemento, que acabo de modificar, hasta, lo más antiguo, que tenéis aquí, que sería, el 31 de enero, ¿de acuerdo? bien, si hiciéramos, menos, eh, c, sería, el cambio, en esto no va a haber, mucha diferencia, porque, el último elemento, que hemos cambiado, evidentemente, será, el de, ejemplo, que estará, una vez, dónde está, bueno, no lo hemos, no lo hemos organizado, porque no lo hemos puesto, el t, para ordenar, ahora sí, y estaría, también, el ejemplo, asm, que lo tenemos aquí, si al t, le añadimos, la u, lo organizaríamos, por tiempo de acceso, aquí hay una pequeña cosa, que, eh, veréis, que parece, que no funcione, pero, en realidad, es por otro motivo, fijaros, que aquí, interfaces, y resistencia térmica, están antes, de ejemplo, asm, y, evidentemente, yo, en ejemplo, asm, he accedido, después, de esos dos elementos, porque se da este caso, vale, se da este caso, porque si yo, accedo al elemento, por ejemplo, lo leo, y hago less, bueno, primero voy a hacer un start, para que lo veáis, ejemplo, uno, ejemplo, asm, eh, perdón, eh, sin la, sin la, que hay aquí, si os fijáis, en este, en este tiempo, de acceso, a las, 7, 0, 7, del 28, si yo le hago, eh, un less, ejemplo, punto, asm, esto, evidentemente, es leer, el, el elemento, y quito, el tiempo de acceso, se me, debería haber, actualizado, es decir, que si yo lo leyera, este, dato de aquí, debería haberse puesto, alrededor de las, 10 de la noche, y sin embargo, se ha quedado con el, 17, 0, 7, hay algún error, no, esto funciona, como le hemos dicho, que funcione, porque, ¿por qué? Porque si ejecutamos, mount, vemos que en el directorio raíz, que es el, con el que estoy trabajando, porque no hay, un directorio home, de montaje, esta partición, que está mostrada, en el raíz, resulta, que está montada, con un, modificador, que dice, no a time, esto significa, que le estamos indicando, explícitamente, al sistema de ficheros, que no actualice, el tiempo de acceso, y eso, para qué se hace, o cuál es el motivo, de hacer eso, el motivo es, quitarle carga, al disco duro, o al sistema de almacenamiento, esto es muy importante, especialmente, los discos duros, solid disk, o, que utilizan memoria, en lugar de, componentes móviles, porque lo que hacen, es evitar, el que se escriba, o se actualice, la información en el disco, cada vez que accedemos, a un elemento, acceder a un elemento, es una, un, es muy fácil, porque normalmente, cualquier, función, de lectura, de ese elemento, o de acceso, a ese elemento, lo que acarrearía, es mucho, mucho, para la unidad, de almacenamiento, y lo que queremos, es evitar, que se grave, continuamente, elemento nuevo, o información nueva, en ese elemento, cada vez que accedemos a él, es importante, que se grave, cuando modificamos, evidentemente, porque queremos, que esa información, se actualice, también es muy importante, que esa información, se actualice, cuando cambiamos el propietario, o cuando cambiamos los permisos, pero no es tan importante, averiguar, cuando fue la última vez, que accedimos a ese elemento, si eso no es tan importante, podemos ahorrarnos, proceso, en las unidades, de almacenamiento, y es lo que, hacemos, y recomiendo, que hagáis, si tenéis, especialmente, un disco, solid disk, porque tiene, un límite, de grabaciones, en una celda, determinada, de memoria, os durará más, bien, explicado esto, nos queda, ya, por, por ver, bueno, creo que, que ya, con esto, hemos acabado, solamente, hay un, una, una, modificador, o una opción, que voy a comentar, por encima, que es, menos f, primero, porque no la veo, de mucha utilidad, pero como existe, y la tenemos ahí, pues, vamos a ver, hemos dicho, que, el orden, por defecto, cuando hacemos el s, es el orden alfabético, hemos visto, como podíamos ordenar, por tamaño, hacemos, si queréis, un repaso, lo podemos hacer así, y, si lo ordenamos, por tamaño, sería así, de mayor a menor, pero, si le damos la opción, menos f, lo que hace, realidad, es, ponernos el orden, de grabación, que haya en el dispositivo, es decir, bueno, aquí, veréis, que queda, muy, muy feo, primero, porque no ha, desaparecido los colores, y después, porque presenta, todos los, elementos, de ese directorio, sean ocultos o no, pues, esto indica, que el primer elemento, que se ha, almacenado, en el dispositivo, es, el punto, yet, y el último elemento, que hay, en el dispositivo, es, el punto, gtk, record, de mi desktop, bien, si queremos, conservar los colores, hay que poner, hay que poner esa opción, después de, perdón, después de, colocar la opción, porque si lo hacemos al revés, vamos a poner el yes, si lo hacemos después, sí que admitirá los colores, pero si lo hacemos antes, es decir, que aquí el orden de los, de las opciones, es importante, la opción menos F, bloqueará ese color, que le hemos indicado, y volverá a hacerlo, en blanco y negro, esta, esta opción, la de menos F, no le veo yo, mucho sentido, quizá la tenga, pero, yo no lo veo, bien, pues yo creo que con esto, ya podemos dar por finalizado, la explicación, del comando, hasta la próxima,